En medio de una ovación que se prolongó por más de dos minutos, Enrique Peña Nieto fue recibido en el patio de Palacio Nacional para dar su mensaje a la Nación como Presidente de México. Tras saludar a los titulares de los diferentes órdenes de gobierno e invitados especiales, el mandatario saludó de manera especial a Josefina Vázquez Mota, excandidata del PAN, quien fue su contrincante en el proceso electoral. En su discurso, Peña Nieto destacó que el país vive la alternancia en todos los niveles de gobierno y una verdadera división de poderes. Destacó que la democracia ha logrado consolidarse y ser parte de la cultura nacional. Desde Palacio Nacional, símbolo de historia y vida republicana, me dirijo por primera vez a los mexicanos como su presidente. Siento una emoción profunda en la que se enlaza nuestra historia con la esperanza de un futuro mejor para nuestro gran país. Igual que en la vida de las personas, las familias o las comunidades, en la vida de las naciones se presentan pocas veces las oportunidades de cambiar de manera trascendental. Cuando aparecen estas oportunidades, lo fundamental es reconocerlas, sobre todo entenderlas y aprovecharlas. Eso es precisamente lo que hoy propongo a la Nación. Aprovechar esta magnífica oportunidad para llevar a México al lugar que se merece. Mi compromiso es conducir este esfuerzo colectivo, ejerciendo cabalmente las atribuciones de mi cargo en el estricto marco de la ley. A partir de hoy, la primera obligación que tengo como presidente de la República es cumplir y hacer cumplir la ley. Como presidente democrático, respetaré a todas y a cada una de las voces de la sociedad. Voy a ejercer un gobierno abierto que hable con verdad, que pida opinión, que escuche a la ciudadanía y tome las mejores decisiones. El presidente recalcó que el suyo será un gobierno facilitador y responsable que escuchará a todas las voces de la sociedad, pues dijo serán las buenas propuestas las que guíen a la administración que inicia funciones. El priista se comprometió a mantener el contacto con la gente, aseguró recorrerá el país y tendrá relación con ONG y medios de comunicación. Con información de Carla López, El Economista TV.